rescataron a un tigrito de bengala que deambulaba por las calles de California. Una mujer halló al cachorro de tres meses maullando y muerto de hambre. El pequeño que pesa 25 libras y mide dos pies de largo fue llevado a un refugio donde le operaron una hernia que tenía en el abdomen. Cuando se recupere será enviado a un santuario de animales para que viva protegido. Las autoridades ahora están investigando quién fue el irresponsable que lo abandonó. Pobrecito. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.